¡Felicidades! Muchas, muchas felicidades a ti, que sé que estás viendo este vídeo que es tu cumpleaños. Felicidades, felicidades. ¿De alguien será? ¿Cuál es la probabilidad de que sea el cumpleaños de alguien? Que esté viendo este vídeo. Yo creo que cabe la posibilidad. Si es tu cumpleaños, no me mientas. Mándame una foto del DNI por Instagram y verifico que es tu cumpleaños. Si es así, te regalo una foto pies. Nada, mi gente, bienvenidos a Felicidades. Nuevo tema del Dela, Dela Osa. La verdad, creo que desde Playa Virginia no teníamos un tema suyo en solitario. Y va a formar parte de, creo, un próximo trabajo, que ya veremos cuando sale. Pero creo que es el primer single de... como una obra, ¿sabes? No es un tema así suelto. El tema, el vídeo... Madre mía, me está costando el grabar. Es como la cuarta vez que grabo esta intro. Aunque lo de Felicidades se me ha ocurrido por primera vez ahora. Super original, ¿verdad? O sea, tengo yo una mente. Nada, el vídeo está dirigido por Ale Garen, Sara Opael y la gente de Velodrome. Dirigido por Delfina Braverman y Ale Garen. Producido por Twisty Mayo y Brownie. Twisty Mayo, ya sabéis. El Benzema Vinicius de Labelton. El Andrés Iniesta, Xavi Hernández del FL Studio. La pareja que nunca falla. Y Brownie, que la verdad que no le conozco. Y Mixi Master por Antonio Narváez, que me suena bastante el nombre. O sea, que seguramente haya mixado y masterizado alguna cosilla más de... No sé si del Dela o de quién, pero bueno. Mi gente, vamos a escucharlo. El vídeo creo que está grabado también en Argentina, en su mayoría. Que hace poco fueron para allá. Y nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se comportan Felicidades. El último tema que escuchamos del Dela Osa fue el que tiene con Israel Bell y Lowlight. Que mejor, creo que se llama ese tema. Me gustó, la verdad. Y la parte del Dela Osa de Hi, Hi. La conocí en el Five Guys. Ese... Muy buena parte de esa. La verdad que me moló bastante. A la gente no le moló. Porque últimamente la verdad que estaba la gente bastante hater con el Dela Osa. Porque no está haciendo quizás la música que quiere en ello. Pero yo creo que él está contento haciendo su movida. Y vamos a ver si este tema, al ser parte de un nuevo trabajo. Si como da la vuelta o vamos a ver qué flow nos trae. Hermano, lo primero que quiero que... Estoy espeso de cojones, eh. Madre mía. Hermano, lo primero que quiero que sepas, picha, es que yo te quiero muchísimo, hermano. Aun así, hermano, yo te digo una cosa. No vaya a dejar que esta gente te aparten de los tuyos. De los que de verdad quieren a Dany, hermano. No a Dela Osa. Por fin ya volví a encontrar esa vibra que tenía al empezar con la music. Las redes dan ansiedad y el sistema solo te pide más y eso es... Tiene pinta de que me ha gustado bastante, eh. Aquí al principio mola porque es un audio. No sé muy bien quién será el del audio. Pero mola porque además como que salen frames eso del palo. Hay una barquita con sus espetos. Un poquito de mar. Me gusta cómo empieza el vídeo. No quieren a Dany, hermano. Y el tema en sí empieza bien también, eh. A Dela Osa. Por fin ya volví a encontrar esa vibra que tenía al empezar con la music. Ahí están Mayutwiste durísimos. La red es tan ansiedad. El sistema solo te pide más y eso es bullshit que se queda aquí. Solo lo que es puro y de verdad. ¿Qué queréis de mí? Yo estoy bien haciendo esto y ya está. Y dame Una casita en el campo con estudios y sin planes Ya me importa poco quién gane Disfruta del premio, felicidades Entre ratas y caimanes Vamos a parar un momento. Bueno, salía por ahí gente. Salía el Isis, salía el Kenji, el Cash. Mola, me gusta el videoclip familiar. Me gusta eso. Empieza diciendo que por fin volvió a encontrar la vibra que... Que no te diga desde que empecé con la music o algo así dice. Mola. O sea, que realmente lo que estamos diciendo es que aunque quizás la gente esté esperando otra cosa, Él está como con ese picorcito, ¿sabes? Con ese... Disfruta del premio, felicidades Entre ratas y caimanes Ya te deje marcadas mis iniciales Cuando aprendes a hacer dinero Perderlo todo no es tan grave Bueno, si algún billete de esos Lo típico de que se os ha quedado y que no sabéis qué hacer con él Bizum, ya sabéis Siempre que salen billetes en videoclips me apetece recordarlo Tengo que comprarme un móvil nuevo Así que nada, ya sabéis Un Bizum así facilito De que os ha sobrado así un billete de 50 Uno de 100 así tontorrón Que se os ha escapado Nada, Bizum, Paypal Lo que queráis Efectivo también Lo que queráis Factos Eso son factos Cuando aprendes a hacer dinero Joder, estoy hoy Entre que estoy medio chino Y estoy más espeso Que yo que sé, hermano Cuando aprendes a hacer dinero Perderlo todo no es tan grave Me gusta eso Voy a hacer un poquito más pequeño esto Porque me está como tapando parte del rostro Y eso no me agrada Me voy a echar un poco para el costado Ahí, hablando de Ramiro El manager que también es un máquina Lo de bajar en chanclas Una gana de poder empezar a ponerme los zuecos O sea, yo ando todo el día en zuecos en mi casa Puede ser el mejor alcalzado de la historia Unas crocs Unos zuequicos Factos Lo que estamos hablando Mete ahí Un poco de Bien eso Eso está bien Eso está bien De meter un poquito de pullita A los fans también Eso Su polla y su huevo Su huevo y su polla O sea, eso está La verdad Sólido Vamos a volver a analizar Lo que viene a ser este patrón Porque tiene sustancia Tiene Tiene jugo por dentro Vale Vosotros me pusisteis aquí Yo lo agradezco Pero también me puse yo solo Guarda silencio En plan Sé que estoy donde estoy gracias a vosotros Pero también gracias a mí Entonces Me merezco como Ese Ese Paz de Hacer lo que me canta el bicho ¿No? O sea, al final La música va y viene Los artistas hacen la música Un poco que quieran Esto no es chupapija Ni nada O sea, puede ser de la osa Como puede ser Cualquier artista Básicamente eso En plan Hay que entender que Quizás tú Te enamoraste de un artista Cuando hacía X música Pero han pasado Dos, tres años Y ahora está haciendo Una movida totalmente distinta Que quizás no es la que te gusta a ti Pero es la que te gusta a él Hay que entender como Ese proceso O ese cambio de los artistas Al igual que Tú puedes sufrir ese cambio Como oyente ¿Sabes? De que igual te gusta La música de un artista Y dejas de escucharlo Porque tus gustos cambian Pues es un poco como Ese quiz pro quo ¿Sabes? En plan Puede pasar de un lado Y puede pasar por otro Entonces Yo por esa parte lo entiendo O sea Es como si yo ahora mismo Dejo de hacer reacciones Y me pongo a hacer Vídeos de manicura Y de maquillaje Diréis Topo bro Molabas más antes Cuando hacías reacciones Pero es que ahora Yo estoy a gusto Haciéndome el eyeliner ¿Sabes? Y haciéndome una manicura francesa Con un encapsulado Pues nada bro La gente va así La gente va así Yo lo entiendo Y mola Lo de meter puñita A tus fans Cuando toca hay que hacerlo Y bien Y está bien formular el patrón Me gusta Yo lo agradezco También me puse yo solo Para silencio A mí también me gustaba El de la de antes Pero déjame en paz Me lo merezco Un día Mi madre me enseñó Que la familia Que te acompaña Sagrada El éxito Bueno lo he dicho En plan está saliendo Mucha gente En plan Ha salido ahí el Félix El Cruz y el Avir Me gusta mucho el vídeo La verdad O sea lo he dicho Familiar Vio click que te comió Aquel Ramiro Duro Eso era el Madrid salvaje Que memoria tengo Soy un Este es el estudio Este tan grande bro Que están yendo a grabar Tanto últimamente El Avir por ejemplo Creo que también grabó Allí hace poco Está duro ese estudio A esto El éxito es una droga Está hecho una barra La verdad El éxito es una droga Y como es la primera vez Que lo pruebas No hay nada Duro Duro Me gusta esa barra La que me ha sonado Ese es Ya veremos mañana Me ha sonado algo ¿Dónde voy? Ya veremos mañana Solo espero Cuando esto acabe Poder volver a mi barrio Descalzo por la playa No estaba drogando Me estaba huyendo De la persona De la persona Que he estado siendo Siempre me excusan Que no tengo tiempo Y nunca te llamo Ya, ya te quiero Buah Duro Me he pasado No estaba drogando Me estaba huyendo Me estaba huyendo De la persona De la persona Que he estado siendo Buena esa Muy buena Chavales Llamen a sus abuelas Presten atención A sus seres queridos Cojones Mensaje importante De que se dan aquí Las reacciones de vez en cuando Sin ver a mi hermano Ya un año y medio Y mis sobrinas Me miran como con miedo Quiero reunir A todos los que un día Me quito Buah Esa Uf Un año y medio Y mi sobrina Me miran Y mi sobrina Llevo sin ver a mi hermano Como año y medio Y mis sobrinas Me miran como con miedo Dura esa Barrada dura Pero en el sentido de dura No de duro De duro Sino que también duro De duro Pero duro de En plan sentimiento Vaya traba la lengua Te quiero Llevo sin ver a mi hermano Ya un año y medio Y mis sobrinas Me miran como con miedo Quiero reunir A todos los que un día Me quisieron Y que me cuenten Lo que no me dijeron Cuando llego a la cama Solo a dormir De nada valen El éxito Ni el dinero Y me tiro tres horas Comiendo techo Pensando en si voy Por camino bueno Por fuera sonriendo Por dentro en duelo Ninguna prenda Lo arregla de mi ropero Tengo mil errores Pero no tengo relevo Y quien lo piense Que me coma los huevos Fuck that shit Wake up niñata Espabila ya Tiene un fernet ¿No? Ahí en la mano Botella partida al medio Tal Correcto Ojalá probar un día El fernet En plan bien hecho Me... Me... Creo que me gustaría Ya volví a encontrar Esa vibra que tenía Al empezar con la music La red te da ansiedad Y el sistema Solo te pide más Y eso es bullshit Que se queda aquí Solo lo que es puro Y de verdad ¿Qué queréis de mí? Yo estoy bien haciendo esto Ya está Y dame Una casita en el campo Con estudios y sin planes Ya me importa poco Quien gane Disfruta del premio Felicidades Buen video eh Me gusta Me gusta el video La verdad Lo han dicho Muy familiar Muy... La gente que está en tu círculo De confianza Bien Buen video Y buen tema La verdad O sea A mí me gusta O sea No sé O sea No creo que esté tampoco Tan 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 lejos De lo que hacía antes O sea No es que haya Pasado de Yo que sé Del trap al flamenco ¿Sabes? Sino que simplemente Pues no sé Está haciendo la música De una forma diferente Pero bueno No sé Cada uno tiene sus gustos Y también es respetable Así que nada Mi gente Esto se la reacciona Congratulaciones Felicidades Y nada Felicidades a vosotros Por haber conseguido Aguantarme Durante casi 14 minutos Porque ya hay que tener estómago Para estar 14 minutos conmigo Nada mi gente Lo dicho Muchas gracias por ver el video Si os ha molado Like, suscripción, comentarios Lo que pido siempre Que se puede ¿No? Que me dejáis pediros cosas Que me sigáis también En el IG Que es totalmente gratuito Seguidme en Instagram Subo contenido increíble En todas las redes sociales Así que os lo vais a pasar bien Si me seguís Va a merecer la pena Así que nada Tener cuidado Cuidarse mucho Nos vemos mañana En un nuevo video En una nueva reacción En un nuevo lo que sea Os mando un besazo Y nos vemos mañana Chao, chao, chao Mi gente ¡Purra!